Lobos Boab dio la voltereta ante Tijuana y terminó venciendo 2 por 1 en la frontera durante el segundo partido de la jornada 15 en el clausura 2019 para así llegar a la décima posición al sumar 20 puntos. Pese a que los licántropos empezaron perdiendo desde el minuto 4 gracias a una anotación de Gustavo Bou, quien empujó el esférico tras un remate de cabeza de Julián Velázquez en un saque de esquina, al minuto 31 Leonardo Ramos puso la igualada con un remate de cabeza al segundo palo de Gibran Lahut tras un pase de Mauro Lainez desde la banda izquierda. Apenas iniciado el segundo tiempo a los 4 minutos de este, el doblete de Leo Ramos llegó. Este fue desde los 11 pasos después de que una falta de Julián Velázquez fuera ejecutada sobre Oscar Macías y así el árbitro todavía con una revisión del VAR determinara la pena máxima. Con este resultado Lobos llega a 20 puntos y así toma la décima posición para acechar a Puebla así como a Tijuana, quienes se encuentran en el octavo y en el noveno sitio de la clasificación general. Esto claro siempre espera de los resultados que se den en los siguientes juegos de la jornada número 15. No te pierdas toda la información del fútbol mexicano a través de todas nuestras plataformas de Univisión Deportes. ¡Gracias!